Y esta canción va dedicada con mucho cariño para los alferes Porque yo sé que ellos se aman Y un día se jura un amor eterno Y también va para todos los corazones enamorados Aquellos corazones que se juran amor eterno Para toda la vida La felicidad Tiene nueve letras La mía Solo dos Eres tú mi amor ¿Dónde está la gente Mazzanelle? ¿Dónde? ¡Eso! ¡Buenas Pascito! ¡Buenas Pascito! ¡Eso! ¡Buenas Pascito! ¡Buenas Pascito! ¡Buenas Pascito! Eso Vamos a bailar Todos Cantamos Y lo cantamos suerte Me haces feliz A pesar de mis errores Estás conmigo Momento a momento Y me haces feliz A pesar de mis defectos Lo cantamos Amor, yo quiero vivir A tu lado, a tu lado Hasta mi muerte Dímelo Amor, yo quiero vivir Para siempre, para siempre En tus horas Contigo Amor, yo quiero vivir A tu lado, a tu lado Hasta mi muerte Amor, yo quiero vivir Para siempre, para siempre En tu hora Pasito, pasito Si, si Gracias mi amor Eres la historia Más bonita Y el destino Que se me va a vivir Pero sí ¿Dónde están las orejitas? La gente de la grana Salve, salve, salve Más bonita Vamos a brindar Vamos a brindar con el amor Por la felicidad Y lo cantamos A los hermanos Amigos, los pobres Más bonita Más bonita Mi amor Por el eterno Te haces feliz Besarte en mis errores Estás conmigo Momento a momento Y te haces feliz Besarte en tus sueños Amor, yo quiero vivir A tu lado A tu lado Amor Eso voy a aprender hoy día Amor, yo quiero vivir Para siempre, para siempre En tu corazón Amor, yo quiero vivir A tu lado, a tu lado Besarte Amor, yo quiero vivir Para siempre, para siempre En tu corazón Y quiero estar Eternamente con tu corazón Amor, yo quiero vivir A tu lado, a tu lado Hasta tu holding Y amor Mi amor Amor, yo quiero vivir Para siempre, para siempre En tu corazón Besabasito 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 ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? Y la situación ¡Citura! 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 ¡Chica! ¡Citura! 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 ¡Ay, ay, ay! Tú que traes la gente más alegre y las barras arriba todo el mundo ¡Eso! ¡Las barras arriba todo el mundo! ¡Eso! ¡Somos arriba todo el mundo! ¡Eso! ¡Ey! Ahora sí. ¡Eso! Ahora sí, vamos a zapater con mis amigos los honores. Vete la mano, sí, vete, sí, vete. Ahí está. Oye, invítenles a tus amigos de la banda, para tus amigos de la banda. ¡Eso no lo ves! ¡Cómo se baila! ¡Vuelvete! ¡Vuelvete! ¡Así, así! ¡Vuelvete! ¡Vuelvete! ¡Así, así! ¡Vuelvete! ¡Vuelvete! ¡Así, así! ¡Uh! ¡Sa, sa, sa! ¡Sálvate a ti! ¡Sa, sa! ¡Sa, sa! ¡Sa, sa! ¡Sa, sa! ¡Sa, sa! ¡Eso! 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 ¡Vuelvete! ¡Eso! Para mis amigos de Silvia, las traducciones. ¡Ajá! ¡Eso! 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 Gracias por el día de nosotros Nos vemos Hasta la próxima oportunidad Gracias Y ya nos vamos, gracias También nos llevaremos de mi corazón Gracias Gracias Y muchísimas gracias señores Luis Sariote Y nuevas producciones